El respetable comisión, medios de comunicación, muy buenos días. Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado, presentamos ante esta soberanía el siguiente posicionamiento. Señalamos que hasta el momento contamos con poca información para emitir un pronunciamiento definitivo. Esperemos el desarrollo de las investigaciones de la justicia. No hay que anticipar ni defensas ni juicios condenatorios. Las instituciones no son responsables de los actos de los individuos que la integran. Hasta aquí el comunicado de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en relación a la detención del exdirigente nacional del PRI y exgobernador del Estado de Coahuila, Humberto Moreira, en Barajas, España. Desde el inicio de la actual administración que encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, emanada de las filas del revolucionario institucional, la narrativa y discurso de esta administración y de los integrantes del grupo parlamentario en el gobierno en relación a la aplicación y procuración de justicia han sido manipulados con la intención de construir una percepción en la opinión pública que enjuicie al Partido Acción Nacional y al sexenio anterior sin reconocer los avances y logros del pasado. Ya ha dicho en diversos casos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de nada sirven esos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Esto demuestra, señoras y señores diputados, la irresponsabilidad con la que se han conducido al enjuiciar actores del gobierno del pasado y están faltando dolosamente a los principios de justicia que imperan en México, que hoy se han fortalecido con el nuevo sistema de justicia penal en Sonora y más aún que ustedes al tomar protesta juraron respetar y hacer respetar. En principio, la Constitución y los códigos establecen la presunción de inocencia, pero como vemos que algunos compañeros diputados no la conocen o la pasan por alto, me permito recordarles que la presunción de inocencia en nuestro sistema de justicia penal establece el no revelar datos o imágenes relativas a la identidad de las personas imputadas de delito, no utilizar términos o expresiones que las criminalicen, ni atribuirles hechos delictivos por los que apenas están siendo procesados. Una persona es culpable hasta que recibe una sentencia definitiva. Estamos haciendo una gira para dar a conocer los diputados el nuevo sistema de justicia penal que parte de la presunción de inocencia, el respeto a los debidos procesos judiciales, el respeto a la dignidad de las personas. Al inicio de este posicionamiento, demostramos cómo los priistas ven la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio, pues de su ex dirigente nacional y ex gobernador de Coahuila no emiten ni un solo juicio. Curiosa y conveniente la actitud pasiva del PRI, en este caso, tan curiosa y conveniente como el silencio que guardan aquí nuestros compañeros diputados en relación a los pendientes administrativos dejados por sus correlegionarios priistas por serias evidencias de quebrantos millonarios y afectaciones al patrimonio de los honorenses en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, La Gojoa y Ciudad Obregón. Hablemos de estos quebrantos como en Nogales, donde ya existe una denuncia penal en contra del exalcalde Ramón Guzmán Muñoz, ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Sonora, tras la utilización de facturas falsas por un monto superior a los 50 millones de pesos y lo cual representaría un fraude en contra de los nogalenses y hasta 300 millones de pesos por quebranto patrimonial. Hablemos también del caso de Agua Prieta, de Puerto Peñasco, La Gojoa o Ciudad Obregón, donde se invirtieron cantidades importantes para prevención y equipamiento policial y es hoy, Cajeme, una de las 50 ciudades más peligrosas a nivel mundial. Compañeras y compañeros diputados, finalmente, quiero manifestar que es lastimoso como algunos legisladores pretenden tender cortinas de humo, calumnias y diatribas con el fin de desviar la atención de lo realmente esencial que está pasando hoy en Hermosillo, donde ante la incapacidad de un gobierno municipal por darle respuesta a la ciudadanía, decide incrementarles hasta un 60% en pago de consumo de agua, impactando directamente la economía de las familias hermosillenses. Señoras y señores diputados, las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional hacemos un llamado a nuestras compañeras y compañeros de esta legislatura a trabajar con respeto, a dejar de promover esta campaña de linchamiento, no porque nos haga daño, que quede claro, en lo absoluto nos hace daño, sino porque están pretendiendo engañar a los honorenses con diatribas y calumnias. Señoras y señores, vivimos en un estado de derecho, por lo que primero se debe juzgar por las autoridades correspondientes tales hechos, para no acusar sin el debido respeto al proceso jurídico, evitando con ello en caer en especulaciones que nos lleven a la pirotecnia mediática y en muchos de los casos a buscar crear engañosamente una percepción social que no contribuye en nada al crecimiento de Sonora. Por su atención, señor presidente, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, doctor. Adelante.